Primero, recordemos una cosa. La marcha anterior que mencionaba fue el 23 de abril y fue multitudinaria. ¿Y por qué fue multitudinaria? Porque la muy buena parte de las universidades, y sobre todo la Universidad de Buenos Aires, la controla la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical mayoritariamente apoya a este gobierno, pero las universidades son su cuoto, por lo tanto no quieren perder su poder. Entonces, por eso es la causa de que sean más numerosas. Obviamente que también la población apoya esto, y también aclaro que esto no lo inician más que nada los estudiantes. En este periodo los estudiantes no están movilizando tanto acá en Argentina, sino más que nada los consejos directivos de las universidades, obviamente con la representación estudiantil, pero los docentes, los no docentes, porque en este caso tiene que ver mucho con lo salarial. Porque la vez pasada tenía que ver más con el presupuesto universitario en general, y sobre todo por la cuestión de los gastos varios. Ahora esto tiene que ver con los salarios, porque según los cálculos de los sectores docentes y no docentes, en términos reales se perdió prácticamente la mitad desde que asumió este gobierno. Entonces, bueno, eso es para clarificar. Obviamente que la Universidad Argentina es muy querida y respetada por el conjunto de la población, no solo de las universidades prestigiosas como serían las de Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Rosario, que serían las más grandes, sino también de las nuevas creadas en el siglo XXI y algunas muy recientemente. Para mencionar algunas, la de Avellaneda, la de José C. Paz, la de Florencio Varela, bueno, y hay muchas más, esas serían las suburbanas y también hay nuevas creadas dentro del marco de la Provincia de Buenos Aires y del resto del país. La población valora mucho las universidades porque las universidades mantienen su prestigio nacional e internacional y son gratuitas. ¿Desde cuándo son gratuitas? No desde la reforma de 1918, que fue un movimiento predominantemente estudiantil que después se influyó en toda América, sino desde la época del primer peronismo, que más o menos transcurrieron 75, 76 años. Ahí la universidad es gratuita. Y los estudiantes, pero los padres de los estudiantes, los parientes de los estudiantes y mucha otra gente, valora la gratuidad sin baja de calidad. Acá la universidad gratuita, pública, estatal, tiene un alto nivel reconocido no solo por países que históricamente pensaron igual, sino por los países centrales. Por algo el CONICET, que es otra de las instituciones atacadas por este gobierno miserable de la Argentina, es también atacado. Y el CONICET es un instituto de investigación. Se está dando el procedimiento inverso que se dio en la época de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde se hicieron programas especiales para traer de nuevo a muchos científicos argentinos destacados, formados primero en el país y muchos compogrados en el exterior. En realidad escuché a uno que se tuvo que volver a España y estaba formado prácticamente en Argentina más de unos años en Alemania. Y ahora se tuvo que ir porque ya casi no podía vivir más y sobre todo no podía investigar adecuadamente por falta de presupuesto. Esto es tristísimo y, bueno, los institutos de investigación que son del Estado están ligados a las universidades públicas. Siendo las 13.46, espero que esa marcha que va a ser a la tarde sea lo más exitosa posible, lo más concurrida. Un montón de sindicatos convocan también. Los jubilados estarán por ahí porque todos los miércoles convocan y hay cuatro miembros seguidos que van siendo apaleados. Sí, se da esa paradoja de que debiera ser tanto más importante la cuestión de los jubilados que la cuestión de las universidades, pero sin embargo convocan mucho más las universidades. Esa es una paradoja, pero bueno, ocurre. Siendo las 13.47, quería comentar también otras cuestiones porque pasan muchas cuestiones más en Argentina. La reforma laboral se reglamentó, se suavizó un poquito, pero de todos modos es pésima. Los trabajadores pierden muchísimos derechos, sobre todo cuestiones indemnizatorias. El Estado recauda menos de aportes patronales porque se crean instancias raras como que una persona puede tener como tres empleados o cargos sin que se consideren asalariados suyos. Esto rompe con toda la legislación laboral argentina y con principios básicos de la legislación laboral universal. Quería comentar también que, bueno, estoy participando, lo cuento primero, en dos cuestiones que trabajan por la soberanía y la solidaridad internacional respectivamente. La multisectorial por la soberanía y la multisectorial por Palestina. Esto se inició en La Plata y alrededores, en un territorio que abarca seis ciudades, una cantidad de habitantes similar a Barquisimeto, un millón doscientos mil personas. Y, bueno, se van a hacer actividades en la distinta localidad de La Plata Berizón, Senada, Punta Indio, Maddalena, Branson. Y después la idea es extenderlo a otros lugares, ya sea por la soberanía. Ayer se hizo un acto en Senada, que tuve el honor de participar con una breve vocación, tratando de completar algunas cuestiones que no fueron tratadas, tratando de ser lo más sintético posible, porque estoy a favor de la síntesis, y estoy a favor de la participación mayor posible de distintos referentes políticos, sindicales y sociales, como los que vi ayer. Bueno, estuvo el intendente de Senada, que es un intendente con proyección provincial y nacional. Es un balbarte de la Fuerza Nacional Popular. Se llama Mario Seco. Y también estuvieron los representantes de las dos CTA, que están en proceso de unificación. La CTA era una sola, se dividió hace alrededor de 15 años, y ahora por ahí la emiseria y mi ley hacen posible la unidad. Lo mismo ocurrió con dos organizaciones de gremio de transporte, que estaban enfrentadas por caminos paralelos y ahora están en proceso de unidad también. Por más que, como decía Borges, más que el amor los une el espanto, pero bienvenido al fin. Y bueno, se van a hacer muchas actividades más en distintas localidades de La Plata y las otras vecinas. Y esperemos que esto sea creciente, porque hay que discutir la cuestión ideológica, y hay que discutir las cuestiones fundamentales. El problema central de nuestros países que luchan por su liberación, en algún caso no falta casi todo el camino, y en otros están muy cerca de lograrlo, porque lo están diputando mucho y se están defendiendo de los ataques imperiales. Bueno, los enemigos principales hay que identificarlos. Los enemigos principales son tres potencias en el mundo. Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Lo mismo le pasa a Venezuela, lo mismo le pasa a muchos países. Por lo tanto, si uno no tiene claro eso, menos va a tener claro qué estrategia hacer para liberarse, para ser realmente soberano. Primero hay que identificar al enemigo. El enemigo existe, no somos todos amigos, todos nos queremos. Sería lindo un mundo feliz, pero no ocurre así. Entonces hay que empezar por identificar al enemigo principal, que son esas tres potencias. Y después las oligarquías locales, que no son solamente agrarias, como eran antaños, sino que son diversificadas. Son financieras, son comerciales, están asociadas generalmente a las transnacionales y a la embajada Shanki, predominantemente, pero también a la de Gran Bretaña y de Israel. Escológica y comunicacional en Santiago Ernesto, sobre todo comunicacional. Sí, sí, bueno, de la Fuerza Comunicacional y en otros países que no son Venezuela, el Poder Judicial. En la Argentina, por ahí, podemos decir que dos poderes... Yo vi una fama mundial. Sí, sí, pero no solo el Poder Judicial Federal, sino también la mayoría de las provinciales. Yo, en tanto abogado, lo padecí, así como muchos otros joledas. Y tenemos el otro poder, que es el Ejecutivo, que obviamente que ahora está colonizado, porque lo dice a voz en cuello, con alegría. Con alegría y crueldad, al mismo tiempo. Y también, lamentablemente, el Poder Legislativo en gran parte también, porque hay muchas conductas duales. Supuestamente son oposición, pero hay oposición amigable. Es una cosa sumamente extraña y contradictoria. No digo que toda oposición debe ser enemiga del oficialismo, pero no debe ser amigable como principio básico. Bueno, siendo las 11.53, pasamos a otro capítulo, José Gerardo. ¿Podrías hablar de algún otro tema ligado a la cuestión internacional? Sí, bueno, nos toca ahora a Santiago Ernesto hablar un poquito del nuevo capítulo de la teleculebra venezolana, que es el caso de este señor Edmundo González y su asilo. Ya vamos viendo los silos realmente que se estaban moviendo detrás de toda esta maniobra. El señor, el día de ayer, ha solicitado a Inglaterra que le dé acceso ilimitado a el oro que teníamos guardado en Londres. Como es tan segura Inglaterra, por eso mi ley se llevó el oro para allá. Porque estaba estorbando ahí en el Banco Central, ¿viste? Es que en Londres está más seguro, ¿no te das cuenta? Y bueno, ya el señor Edmundo González pidió que le den el oro que está en Londres, pidió que le den la autorización para manejar circo y todos los activos congelados que tiene Venezuela en el exterior, cuyo monto, bueno, el que todavía no se ha chorrado o choreado, como decimos aquí, pasa de 60 mil millones de dólares. En fin, el negocio es este, ¿no? El negocio es hacer el show con el presupuesto de exilio. Si tú pides asilo de un país, te vas asilado, a lo primero que te luces, ante el país que te da asilo, porque eso dice la Convención Internacional sobre Derecho a Asilo, es que no puedes hacer campaña política en el país que te está recibiendo. Tú tienes que quedarte calladito, porque calladito está más bonito. Y no es que se trate de dictadura, sino que son las convenciones. El país de donde tú eres original y te dejas salir, no porque firmes un documento, sino porque eso dice la Convención Mundial de Derecho sobre el Asilo. Te dejan salir, pero tú vas a respetar lo que es el asilo. Pues esto de que te vas, para seguir echando vaina, como decimos en Venezuela, a seguir, habías dicho que no te ibas a autoproclamar, ahora sí te vas a autoproclamar. Se irá a subir en un banco, en las Cibeles, me imagino yo, o será el rey de España que lo va a juramentar como presidente de Venezuela. Una especie de Juan Guaidó 3.0, hacer un papelazo otra vez, ridículo. Pero estamos viendo que el objetivo era económico. ¿Qué quieren? Seguir probándose el dinero del ágil venezolano. Y si esto fuera poco, el señorito, que ya no tiene a nadie en la familia aquí, ha pedido más sanciones para el pueblo venezolano, porque él ama mucho al pueblo venezolano. Pero como lo ama tanto, es necesario que el pueblo suje, que el pueblo pase hambre, como hemos estado en situaciones anteriores, que el pueblo se muera porque no puede adquirir un medicamento. Recordemos el caso de Alex Saab, para eso en Estados Unidos le quitaron dientes, lo enfermaron, lo tuvieron en Cabo Verde, compartiendo la comida con las cucarachas. Un empresario que lo hizo cuenta de la tarde de traernos alimentos y medicamentos. Y se lo llevó a un criminal. Fue tanta la locura que trajeron hasta barcos de guerra, porque habían dicho que los rusos iban a ir a Cabo Verde y que en una operación de comando se iban a llevar a este tipo. Y Estados Unidos se agarró una millonada moviendo barcos de guerra a África para que no se liberaran a Alex Saab. Esto es el mundo al revés, como decía Galea. Y en este orden de idea, él lo que realmente era escapar de la locura de la comina Machado, que no lo dejaba ni respirar. No le dijo nada a ella. La mujer en un primer momento reconoce. Yo me enteré de su asilo y salida del país por la televisión. Pero imagínate tú cómo estaban descomunicados esos panos. Él lo que hizo fue huir de ella, pero allá salió, como decimos aquí en Venezuela, salió de Guatemala y cayó un guate peor. Allá lo agarraron. Tres jampones expertos en las líderes y las artes de robar a Venezuela. Leopoldo López, el monstruo de Salamanca, el Edesma, el que llamas aquí el vampiro, o el vampiro le dicen de manera jocosa. Siempre lo han pintado con colmillos como Drácula y chupando sangre de la gente. Él podía darle cátedra a Patricia Bullrich de cómo reprimir a los adultos mayores. Él mandó a comprar vehículos antimotiles cuando era alcalde de Caracas para reprimir a los abuelos. Eso jamás se vio en Venezuela. Ni antes de él, ni después de él. Fue una experiencia traumática para los venezolanos. José Gerardo, hablando de Corina y de González Urrutia, me recuerda a una canción de un compositor argentino que capaz que lo conocen en Venezuela que se llama El Paz Martínez, porque hizo muchas canciones. Y tiene una que dice qué par de pájaros los dos. Sí, bueno, aquí decimos qué parejita. Está como para tomarles crías, para cogerles crías, para reproducirlo como especímenes dignos de concurso. Pero sería una plaga. Uy, claro, claro que sí. Mira, ese es el tipo de gente que se va del país y uno se alegra de que se vaya. Dios me perdone lo que estoy diciendo. Nada más lejos de mi corazón que la gente tenga que desarraigarse. Yo sé lo que es el desarraigo porque yo soy hijo de migrantes como el 80% de los argentinos, pero lo soy en primera generación y sé las luchas que dieron en hacer un cuento corto porque ya estamos sobre la hora. En casa de mi madre, que eran franquistas, comían el cuerpo del rey. En casa de mi padre, que eran republicanos y maestros, un mendrugo de pan de maíz, que era una piedra, había que cortarlo en cuatro rebanadas porque eran cuatro hermanos, con un agua caliente, con un colo, con lo que encontraran. Ese era el almuerzo de un día. Estamos en la hora de publicidad, estimada y estimados usuarios, de la hora de La Patria Grande. Vamos a publicidad y noticias de Radio Rebelde 740M y ya estamos de vuelta con ustedes en la hora de La Patria Grande.